Oh, Señor Jesús, Tú que nos enseñaste la bella oración del Padre Nuestro, te pido que me ayudes todos los días a hacer oración y nunca olvidarme de Ti. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 26 de julio. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Misa por todas las personas que ya están con Dios. Por favor, escribe sus nombres en los comentarios y con mucho gusto pediremos por todos los difuntitos, en especial por los más olvidados. Trata de hacer memoria por todos aquellos difuntitos de tu familia que ya nadie se acuerda de ellos. ¡Aleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y sólo hay perturbación. Esperábamos la curación y sólo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solos, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso, en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 78, vamos a cantar todos juntos, socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estábamos totalmente abatidos. Todos, socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Todos, socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Y de generación en generación, te alabaremos. Todos, socórrenos, Señor, y te alabaremos. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, y el Sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra, vivirá para siempre. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino de los cielos. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Y así será el llanto y la desesperación. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en el Salmo hemos escuchado que se dice así, que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Hermanos y hermanas, es una tristeza terrible lo que pasa en nuestro mundo. El mes pasado, por ejemplo, dos sacerdotes mexicanos fueron lamentablemente privados de sus vidas. Y cuántas personas más en el mundo entero están sufriendo a causa de algunas personas que se niegan a arrepentirse, que se niegan a hacer el bien. Oye, hermano y hermana, quiero suplicarte que hagamos oración de intercesión por nuestro mundo que sufre, por nuestro mundo que llora, por todas aquellas víctimas, por todas aquellas personas que están solitas, que temen por sus hijos, por todos aquellos que viven con miedo, por todos aquellos que lamentablemente están en situaciones difíciles. Si tú te unes a hacer un santo rosario de intercesión por todas estas personas que la están pasando muy mal, te pido por favor que pongas el emoji del santo rosario en los comentarios. Muchísimas gracias por unirte. Sé que tienes muchas ocupaciones, pero nuestro Señor valora muchísimo los sacrificios. Por eso, hermanos y hermanas, que Dios te lo pague y que Dios bendizca todos tus esfuerzos. ¡Aleluya! En el santo evangelio escuchamos, y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Queridos hermanos y hermanas, recuerden por favor, el reino de los cielos existe y el reino de los cielos pertenecerá a todas aquellas personas que se esfuercen a cada momento y a cada instante por tener una vida santa. ¡Claro que sí, hermano y hermana! Acuérdate, el Señor quiere el reino de los cielos para todos sus hijos, pero algunos de nosotros tendremos que estar en el purgatorio porque tenemos una vida llena de pecado, una vida llena de iniquidad. Por eso, es importante que el día de hoy hagamos una oración por todas las personas que cometen el mal para que se arrepientan, para que cambien de vida, para que de una vez por todas se comprometan a hacer algo bueno por sus hermanos y de esa manera, querido hermano y hermana, alcancemos cosas maravillosas y hermosas para todos los demás. Por favor, nunca te canses de hacer oración de intercesión para que este mundo alcance la salvación, sobre todo aquellas personas que cometen el mal, sobre todo aquellas personas que necesitan la conversión, que necesitan el amor y la misericordia. ¡Jaleluya! Y para ti y para mí, hermano y hermana, vamos a pedirle a nuestro Señor que la semilla de su santa palabra haga cosas maravillosas en nosotros, que su santa semilla produzca muchísimo fruto en ti y en mí, que su santa semilla logre hacer que nuestros corazones cambien, que se conviertan, que sean santos. Ánimo hermano y hermana, la vida de la mano de Cristo Jesús es totalmente fantástica, pero pidamos que su santa palabra penetre en nuestros corazones. Yo en estos momentos tengo presentes a algunos amigos y conocidos, ¿verdad?, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Hoy voy a pedir por ellos para que la palabra de nuestro Dios se derrame sobre sus familias y sobre sus corazones, para que recuerden que la vida de la mano de Cristo es fantástica. Si tú quieres que la semilla de la palabra de Dios fructifique en algunas personas cercanas a ti, escribe sus nombres en los comentarios y hoy pediré por su conversión. Claro que sí. Muchísimas gracias. Querido hermanito y hermanita, ¡aleluya! Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! Te mando un abrazo lleno de amor y de alegría y por favor no se te olvide, si tienes tiempo, ofrece tres padres nuestros por mí y por mi vocación. ¡Que Dios te lo pague! ¡Amén! Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica y si quieres ayudarme, por favor toca la campanita roja que está debajo de este video para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. ¡Claro que sí! Soy el Padre Sergio, un sacerdote católico y que Dios te bendizca. ¡Aleluya! Te mando un gran abrazo y por favor reza tres aves marías por mí.